Una muchacha bonita y más hermosa que una flor Tiene un defecto que acaba con su belleza de amor Es un genio a toda hora y yo la llamo la MG Mal geniada como nunca yo había visto a una mujer Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Yo la miro y me enamoro cuando está de buen humor Pero hay algo que le explica y deja de ser la mejor Cuando se acuerda por ahí de un culano que la ve Se pone que ni los diablos no le aguantan su MG Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Música Deja tu MG por si lo entiende quise bautizarle así Para que se ponga alegre y se muestre siempre feliz Ojalá que cuando escuche no se vaya a equivocar No es la mamadera y gallo sino el mal genio que está Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Ojalá que no te das ni cuenta que tu belleza se va Va a llegar a ser hermosa, tierna y querida Yo también voy a buscar así su mal genio se va Diciéndole que hay que hacer el amor a la amistad Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Porque no te das ni cuenta que tu belleza se va Deja tu MG y mírame para yo poderte amar Deja tu MG y mírame para yo poderte amar